¡Ojo! Querían que me caes ahí, ¿eh? ¡Qué cabrones! Misionero es una persona que desde que empezó esto y que no era tan grande como es ahora, ya estaba ahí, ya estaba currándose esto. Y bueno, sé que ahora va porque tiene otros objetivos, tiene otras inquietudes. Y ojalá que le vaya todo muy bien, porque ya te digo, creo que es una de las personas que ha empujado todo esto para que suba, para siempre de apoyo. Aunque redes sociales parezcan muy polémico, es una persona que siempre, antes de que salga a competir, está dando mensajes de fuerza y de apoyo a los competidores. Hace que salgamos más motivados, que salgamos más seguros. Y bueno, en ese aspecto, pues, pedo un poco de pena la imagen que pueda tener alguna persona de él. De que puede ser un poco más frío o más polémico y tal, porque es una persona, de verdad, que trabaja mucho, trabaja muy bien. Y que a los competidores nos hace estar muy, muy a gusto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!